Hola que tal amigos de Flow de Cero, bienvenidos una vez más a Flow de Cero, tu canal de noticias con Flow Y si señores como están viendo aquí en la miniatura vamos a hablar de All Mighty y John Mico Porque al parecer All Mighty le vuelve a tirar a la joven cantante que últimamente está pegada Pero primero veamos por qué, y es que John Mico recientemente está haciendo, pegando en todos lados Y tuvo un concierto en Costa Rica donde le fue bien, pero también por un lado le fue mal Porque le apagaron las luces y la hicieron como que querer ver quedar mal Pero la gente le siguió a los fanáticos y todo lo demás Vamos a ver esto, donde ella, mucha gente decía que estaba llorando Que ella pedía que no le apagaran las luces y que la dejaran terminar cantar Fíjate que ella de hecho hace esta publicación y ella coloca Costa Rica Mi corazón se quedó con ustedes, así que muchas gracias Veamos el video que te dije a continuación Fíjate que ahí le apagaron las luces y la gente estaba cantando y le apagaron el micrófono Puede ver la gente disfrutando ahí, ella dándole este abrazo y eso Y podemos ver que se sentía bastante mal por lo que le pasó en ese momento Puede ser que le apagaron las luces, le apagaron las luces por decirlo así coloquialmente Pero también hubo un momento en que la gente estaba a la locura Que eso estaba encendido, pero vamos a verlo y luego vamos con qué fue Y por qué le tiró All Might Y fíjate acá, John Mico Fíjate que está increíble eso, de verdad Bueno, ahí está, podiste ver de verdad que, bueno, le pasó eso, pero sin embargo la rompió Como últimamente lo está haciendo Por el otro lado está, este, All Might Hizo esta publicación y todo el mundo la conectó con ella Donde puedes ver que dice apaga esa miércoles Y se ríe, entonces más o menos diciéndole que sí, que se lo apagaran Que le apagaran la música Y no es desde ahorita que All Might ya le está tirando sus pullitas a John Mico ¿Recuerdas una entrevista que hizo un podcast que tenía Benny Benny? Vamos a verlo, obviamente te lo voy a poner por partes para que no me lo bajen Vamos a ver en este momento donde estaban entrevistando a esta muchacha Escucha Es, este, John Mico y Raynau Son dos menas que le están metiendo bien duro Escucha ahora lo que va a decir All Might en este momento Y me gusta lo que están haciendo ¿A ti te pagan por apoyar a esa gente? No, mi amor, no Ves, ahí ya All Might estaba tirándole según la mala a John Mico En ese, en esa entrevista Bueno, yo también opino que le está metiendo Y el que lo niegue es otra cosa Pero vamos a terminar de escuchar que fue lo que dice All Might acá ¿Está metiendo? ¿Está charreando? ¿Está metiendo? ¿Está metiendo? Escuchate lo que dijo Que no le están metiendo, están charreando Y no tienen punchline Eso lo dijo el mismo All Might No lo estoy diciendo yo O sea, para que después no digan Eso lo dijo All Might Y puedes ver también que hizo esta publicación Donde dice Apaga esa miércoles Obviamente Es una referencia súper clara Por todo lo que le pasó a John Mico En lo que te puse al principio ¿Qué piensas de eso? Pero bueno All Might también ha hecho un par de publicaciones Ya que no tiene que ver Sino con la música nueva que está sacando Vamos a ver entonces En esta Donde él llega y escribe lo siguiente Y coloca Prendí un feeling Porque estaba acelerado Terminé la canción Pero falta un artista Aquí me recomiendan Y la gente Le está diciendo que viene con Brian Mayer Vamos a escuchar parte de este chanteo Tengo deseos por ti Más tienes atado Tú eres una diabla Más tienes demoniado 500 mil La cadena Esto está pesado Vale más que la casa Que tengo al lado Baby tú tienes más peso Que los pesos Porque me dan musa Y yo con eso Hago una canción O escribo un verso Que cuesta lo que vale Un kilo de dinero en tus besos Mami Ella va a terminar Si yo comienzo No quiero parar Cuando empiezo Mucho envidioso Por eso me empiezo Pidió que me viniera Y estoy de regreso Prendo marihuana Pero ahí está más o menos Ese verso Y también Hizo una última publicación Donde se ve acá Un poco extraño De hecho te lo voy a poner aquí Donde él dice Apuesta a mí Que yo no fallo Yo le doy donde es Mi próximo tema Será por ella De tantas canciones Que es difícil decidir Cuál sacar Pero esta es la que es Cuidado que por ahí Viene la ola Y vamos a ver entonces Que es Esto donde él dice Porque apuesten a él Vamos a escuchar Bueno ahí podemos ver De hecho que estaba Grabando unas imágenes Me imaginamos que De el nuevo video musical Y también a lo último Se puso a hacer Una predica Que te tenía El video también Acá Vamos a verlo Porque también Te tenía Esa predica Acá Bueno ahí parece que está De hecho Sobrando En inglés Y luego en lengua Y ahí lo tienen señores Que piensas acerca de todo esto Que te traje el día de hoy La noticia principal Por supuesto Donde Almighty Prácticamente le dice A John Mico Que no le mete Que no canta Que no tiene punch Y que apague su música De miércoles Por el otro lado Está John Mico Que de verdad De verdad señores La está rompiendo Está cantando en todos lados Puedes ver como Esos videos A pesar de que Le apagaron eso Creo que esa cuestión Lo que le pasó Todos los artistas Todos Estoy casi 100% seguro Que de todos los artistas Le ha pasado Lo que le sucedió A ella Y bueno Ella más adelante Armará De nuevas maneras Para que eso No le vuelva a suceder Porque de los errores Se aprende Ya está casi La noticia Que quería traerte El día de hoy Ah bueno Hubo una noticia más Donde el mismo Este Ale Cargolas Dice que puede Vendirse una canción Con All Mighty Y Kendo Kaponi Así que voy a estar Bien pendiente de eso Y se los voy a traer también Pero ya hasta acá La noticia Recuerda suscribirte Es gratis Y no te cobro nada Suscríbete Suscríbete Comparte este video Con tus panas Primos hermanos Novia Amantes Esposas Amigas Primas Hermanos Con todo el mundo Señores Ya tú sabes para qué El flow Los acompaña Suscríbete 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 Es gratis Suscríbete Lo pasa con todo el mundo Te suscribe Y eres feliz Y te enteras de todo Dale pues Ya Chau 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 ¡Gracias!